El 28 de febrero se tuvo esa reunión en la ciudad de Acayucan y las bases, las bases magisteriales que ahí asistieron se tomaron acuerdos. El acuerdo que se llegó es que el día 19 de marzo se va a tomar la secretaría. Esto es un acuerdo que mandató la asamblea estatal en la ciudad de Acayucan el 28 de febrero. Estamos con la exigencia también de que todos los trámites caminen sin propuestas. Nuestro primer punto es que vamos con la aprobación de la mal llamada reforma educativa. Nosotros nada de lo que vuela a la mal llamada reforma educativa vamos a aceptar. Ni modelos educativos, fuera los clubes de las escuelas y todo lo que venga de la mal llamada reforma. Aquí nosotros estamos esperando lo que nuestro presidente de la República Mexicana, que es el señor López Obrador, en toda su campaña él dijo y prometió a los maestros de que esa mal llamada reforma educativa se iba a venir para abajo. Entonces no fue una promesa, fue algo que él dijo públicamente y siempre lo estuvo reafirmando en todo momento y aún siendo ya presidente. Entonces estamos esperando que esta mal llamada reforma educativa se venga para abajo. Ante esta situación, nosotros como maestros residentes exigimos a la Secretaría de Educación que todas las gestiones que tenemos en puerta y que se ya se conoce bien toda la problemática que ha vivido el Estado de Veracruz tenemos que sacarlo, que no siga empantanado. Si hemos trabajado con otras administraciones que no tuvieron nada que ver con el movimiento, hoy le exigimos a él que él conozca y que él sabe, que él salió de este movimiento, que le dé cause a todas las exigencias que tenemos en esta mañana.